Hola que tal muchas gracias por estar conmigo en este video donde yo les compartiré mi emoción de cómo preparo mi casa para este otoño y también algunos cambios que ya he empezado a hacer tengo que decirles que estas ideas decoraciones shopping y demás no son exactamente para el otoño sino que es como un slash invierno y verán por qué más adelante mientras tanto les digo que hay cosas nuevas en mi casa y también en este vídeo voy a incluir un DIY bien fácil donde estaré reciclando cosas del año anterior ya tengo mi sala con creo que es todo lo que tengo de otoño tengo que seguir buscando más tarde en el áctico pero creo que hasta ahora es todo lo que tengo del otoño pero mi idea en general para decorar en este otoño es dividir mis accesorios los más coloridos como los colores naranjas más intensos y verdes van a ir afuera de casa cuando terminen mi galería que les cuento que eso está en standby hay que esperar y cuando terminemos por supuesto que lo verán aquí en un vídeo o también en mi cuenta de instagram que les recomiendo a las personas que aún no me siguen por mi cuenta de instagram lo hagan porque ahí siempre estoy activa casi todos los días bueno entonces les digo que mi idea es separar mis adornos los más coloridos para afuera de casa para que se note así la decoración de mi hogar desde la calle y ya para mi decoración entonces dentro de casa estaré utilizando sólo mayormente colores neutrales y además les enseñaré algunas cositas nuevas de decoración que he estado comprando pónganse cómodas búsquense su cafecito de lo que quieran tomar junto conmigo para que disfruten y ojalá yo transmitirle mi emoción como siempre trata de hacerlo en mis vídeos pero más en los vídeos del otoño ok así se ve mi sala ahora mismo totalmente un desorden pero es un desorden que me encanta tener y bueno ya les enseño entonces cómo estaré separando mi decoración mientras tanto tengo también aquí en la mesa algunas cositas nuevas sigo mostrándole este proceso cuando regrese de la calle porque tengo que salir ahora me han llamado que ha llegado un producto que pedí para salvar mi planta de gardenia que también en el proceso de preparación de mi casa para el otoño también me tengo que ocupar de mis plantas en el otoño pero les cuento entonces con más detalle en el carro o que les voy a enseñar lo que viene a recoger que pedí para mi planta de gardenia que les cuento se está poniendo amarilla y me dijeron que este producto es especial se llama iron son porque las gardenias suelen tener este problema es un producto económico solamente me costó 6.99 se llama como ven aquí iron son de esta marca pues acaso ustedes también tienen otras plantas que se le están tornando amarillas dice que paso de así de amarilla a verdes así que dedos cruzados y veremos y ya que estoy aquí en la calle voy a aprovechar para comprar algo rapidito en el súper y nos vemos en casa ok ya de regreso en casa yo en realidad pensaba hacer un vídeo como de compras de otoño pero me decidí mejor hacerlo así más relajado y con este toque de estilo blog que yo sé que ustedes también les gusta entonces la idea es esta corona porque ustedes saben que yo me he pasado en estos últimos días dando cada vez que puedo mis voltecitas por las tiendas pero muchas veces no suelo comprar sino que al principio suelo mirar tomar ideas por ejemplo he visto muchas coronas que yo sé que la puedo hacer exactamente como la veo en la tienda o a veces hasta más bonitas con esos toquecitos que nosotras mismas les damos a nuestras manualidades entonces simplemente lo que voy a hacer es crearle como una cascada de calabacitas que estas son de mi decoración de la cocina del año anterior también dejaré este vídeo de decoración de la cocina del año pasado aquí en este debajo en la descripción de este vídeo y entonces por dentro de la casa en la puerta voy a colocarle un adorno con esta canasta quiero ponerle así como unas flores que vayan cayendo yo no sé si ustedes vieron este adorno el año pasado yo lo tenía en otra parte de la casa no me acuerdo entonces este también va a ser reciclado este año entonces ahora voy a enseñarles lo que estoy encontrando del otro año por ejemplo este platito también esta soperita esta también la voy a usar de nuevo para mi decoración de la cocina esta es la bolsa de las calabazas de la parte de afuera de la casa ahora lo que voy a hacer es terminar esta depuración de las cosas que irán fuera en mi decoración de la galería y entonces voy a dejar solamente aquí en la sala lo que utilizaré dentro de casa las cosas también del dólar el trí por ejemplo estas calabazas son del dólar trí esta es de hobby lobby está igual estas son preciosas en terciopelo y son de la tienda home goods hoy también para las personas que me dicen que viven en otros países o que no encuentran calabazas en sus áreas el otoño también es precioso para decorarlo con frutas como manzanas piñas o con girasoles en hojitas de plantas de trigo eucaliptos o sea hay muchísimas opciones no solamente es calabaza flores de algodón y voy a reutilizar también estas ramitas espero también que con este vídeo ustedes se me animen las que todavía no piensan poner su decoración o y las que ya lo han hecho déjenmelo saber aquí en los comentarios ustedes saben que yo siempre leo todas las cosas que ustedes me escriben y disfruto muchísimo también con ustedes de las tradiciones también y de las formas que ustedes decoran hay también las cosas que no voy a utilizar ya yo las las llevo a donación al goodwill y así no sigo guardando cosas que ya yo sé que no la voy a utilizar oye esta es preciosa me encanta también mucho es una de mis favoritas de mi colección de calabazas la compré ya hace unos años en home goods ok así va mi depuración hasta ahora aquí en esta canasta puse todas las ramitas que puedo utilizar en envases y en adornos y cosas por el estilo algunas también la voy a usar en este en esta canasta las calabazas más pequeñas para ver cómo la distribuyo en la casa y aquí entonces están las que voy a utilizar fuera de casa y aquí tengo ya separada las cosas que voy a utilizar para adornar la corona que irá en la puerta por fuera siempre trato de buscarles diferentes formas para decorar por ejemplo el letrero lo utilice en la cocina en la meseta el año pasado y también lo llega a utilizar en la puerta de la despensa entonces este año va a la corona de la puerta de la casa y así voy reciclando mis adornos y estas son las cosas que encontré para la cocina pero ahora les enseño lo que tengo nuevo tanto para la cocina como para la sala así que ahora vengan para acá porque ahora les enseño las cosas nuevas que estarán en mi decoración por ejemplo un cojín el famoso y tradicional cojín de calabaza pero con un color así suavecito parece como un rosadito casi coral y lo compré pensando en darle estilo otoñal a mí a mi mesa que está aquí a mi bench en mi nueva pared entonces también me he comprado estas flores en ese amor que tienen este color precioso el color bronce es como un naranja oscuro tengo flores frutas ramitas secas me encanta también dejarlas durante todos los meses del invierno y para poner estas ramitas me he comprado un jarrón bastante grande nunca he tenido yo algo así de este diseño así un poco como rústico como un farm esta es la colección magnolia home que también la venden en target pero este lo encontré en home goods y no podía resistirme a comprarlo porque tiene un estilo bien así como simple minimalista así le puedo poner hojas y ramitas y flores grandes para que se destaque mucho mejor y esto lo pienso poner en mi sala así que ya lo verán ese también en mi vídeo de la sala para la cocina ustedes saben como estoy en este color me he comprado un envase para utensilios con la combinación del dorado hablando también de la cocina otra calabaza para mi cocina la voy a combinar con la que ya tengo que justamente me salió ahora les enseño bien me salió como si fuera un jueguito miren tengo una más pequeña y la otra más alta pero fueron compradas en años y en sitios diferentes he dejado para el final de este jaúl, decoración, bueno de todo un poco en este vídeo la compra espectacular que ustedes van a ver muchísimo en mis siguientes vídeos y es porque obviamente está aquí en mi sala en la chimenea y es este fabuloso espejo de seguro se acordarán que en primavera compré este hermoso cuadro con la puerta que me encanta mucho todavía es un cuadro que se va a quedar en mi decoración por tiempo indefinido y lo he solamente cambiado de pared pero les confieso que hace mucho mucho tiempo yo quería algo más espectacular para mi sala difícil de encontrar o si no ustedes saben costoso y este lo encontré en especial ahora mismo hay muchísimos especiales en las tiendas de decoración de los accesorios del verano o de la temporada pasada primavera porque ahora ellos tratan de llenar la tienda con más mercancías diferentes de otoño, de invierno entonces hay muchas piezas que las podemos comprar con un 40, un 60, un 50% de descuento y este espejo yo lo compré con un 40% de descuento entonces es perfecto para mi sala y obvio se va a quedar ahí no es que lo voy a estar cambiando de pared a pared y ya estoy, ya estoy ansiosa por darle estilo para el otoño y para mis siguientes decoraciones cuando hice la pared decorativa que ven aquí atrás como que la sala cambió, se ve más alegre, con más impacto y el espejo puede reflejar ya mi decoración, las plantas antes la pared estaba totalmente vacía y como que no me daba realmente como mucho no sé, mucha emoción poner nada ahí que reflejara una pared vacía, ¿verdad? ahora voy a hacer el adorno para la puerta y voy también a darle una chequeadita a algo que tengo en la cocina porque tengo unos tomates frescos tengo una matita que es pequeñita pero que me ha dado en este verano muchísimos tomates además también una de mis hermanas me trajo muchísimo en estos días y lo que hago es que los sofrío con un poquito de ajo, cebolla, albahaca que también ha crecido mucho y sal, pimienta, orégano, ¿qué más le he hecho? bueno, hago una salsa con todo esto no puedo hacer una sola cosa al mismo tiempo quizás en mis videos ustedes no lo noten pero por lo general hago pausas y vuelvo y hago otras cosas más este es realmente el día a día oye, otra cosa antes de que se me olvide que quiero mostrarles en este haul es este libro que realmente no es un libro es, tiene la forma de un libro pero es una cajita donde puedo guardar ya sea el enciendedor para mis velitas o control remoto que combina bien así con otros accesorios que tengo negro en mi decoración además de que es algo así como diferente a lo que yo tenía estoy feliz con mi compra ah, y también les digo que muchas de las ramitas que voy a utilizar en mis arreglos las estoy pintando con pintura de spray porque las veo en las tiendas con diferentes colores como cateado, dorados pero no las pienso comprar porque yo las tengo en verde así que solamente voy a reciclar las que tengo y las estoy pintando ¡Gracias! 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 aquí está entonces mi adorno para la puerta le he colocado el letrero en el fondo bueno, entonces hasta aquí les dejo el video porque ahora tengo que ponerme a recoger mi casa y acomodar las cosas ya las de la cocina las voy a dejar en un rinconcito en la cocina las de la sala las pondré aquí en una caja y así, así es que me toca hacer ahora una limpieza espero que les guste mucho este video que les haya yo motivado a decorar, ¿verdad? junto conmigo ¡Gracias! y espero que las personas que están viendo este video y aún no se han suscrito por favor lo hagan así no se perderían o también activen la campanita de notificación para que estén pendientes cada vez que subo un video al canal así que también esperen muchos videos de estos de otoño en los próximos días ¡Bye, bye! por ahora, ¿ok? nos vemos muy prontito aquí en otro video en unos cuantos días ¡Chao! hasta entonces ¡Bye!